El testimonio de cómo Jesucristo me llamó Cómo fue que Él fue haciendo cosas en mi vida para darme a entender Que yo era una persona ya destinada desde la eternidad para servirle a Él en los hermanos Entonces a mí me gustaría hablar de dos cosas particularmente Cómo fue el llamado y también qué cosas lo propiciaron Entre ellas la interdicción de Nuestra Madre Santísima Entonces el segundo punto lo vamos a hablar después Primero describir un poco de cómo soy yo Primero me llamo Rafael, soy el hermano Rafael ahora Y vivo en Costa Rica, tengo 30 años Y hace más o menos 4 años y un poco más fue que yo me encontré con Jesucristo Y digo que sucedió un encuentro porque yo antes Y eso lo dice la palabra también en Job Que uno lo conoce de oídas Como que uno ha escuchado, tal vez lo han llevado a la misa Ha estado en restos familiares, digamos O muere alguien y lo llevan al funeral Entonces uno conoce, digamos, lo que es la religión Pero no hay vivencia Y eso es algo que verdaderamente a cualquier persona que no vive Su parte espiritual poco a poco lo va aniquilando Porque la parte espiritual es lo más grande que tenemos nosotros Nuestra alma, que es lo que el Señor creó y es eterno Eso, esa parte, Él quiere que esté con Él en el cielo En algún momento, al final de nuestra vida Y si nosotros no hacemos lo propio en la tierra Para buscar a ese ser superior, a ese Dios Que fue el que nos creó entonces ¿Qué va a pasar después? Y ese anhelo, y esa sed, ese vacío que uno siente Cuando no tiene a Dios, se ve reflejado fácilmente En todas las cosas que pasan mal en el mundo Entonces, yo siento que el llamado al Señor lo fue haciendo desde pequeño Porque gracias a Dios en mi familia Nosotros somos católicos Y asistíamos a misa Nuevamente, no era algo como, no éramos tal vez muy fervientes Pero, o fervorosos Pero, por lo menos asistíamos Y entonces yo sentía A lo que yo recuerdo siempre Es como mi primer Mi primer memoria con respecto a la misa Es que me gustaba mucho el canto Entonces yo me aprendí las canciones Y las cantaba Y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención También ciertos ritos Recuerdo que El sacerdote, el párroco Este Tiene una barba enorme Era un español y tenía una barba enorme Entonces me gustaba mucho ir a darle la paz Porque era como Un vacilón, sentir así Parecía, no sé Parecía como un oso Entonces era muy interesante eso Me acuerdo de esa parte también Y conforme fui creciendo Hubieron, bueno La confesión, la primera comunión La confirmación Y como Dios iba Sellando cosas En mi alma Iba diciendo Tú eres mío, tú eres mío Pero siempre está la parte Donde uno tiene que decidir Y lamentablemente Uno empieza a decidir mal ¿Por qué? Por cosas del mundo Que la presión del mundo Es muy fuerte Y también falta De decisión de uno Porque uno no Tal vez más o menos Conoce que algo Está mal Pero en lugar de escuchar eso Esa voz que le dice Buscar consejos De una persona que le pueda decir Si eso no está bien No lo hagas Uno más bien lo que hace Es probar Es parte de lo que todos tenemos Uno tiene una curiosidad innata Que Mal enfocada Lo puede uno perder completamente Y no sabía Ni qué quería Yo creía que tenía Una meta en la vida Y era el estudio Entonces yo me esforzaba por eso Pero a pesar de todo Como que no No me sentía lleno Igual había conocido Tenía relaciones Familiares Bastante buenas Tenía amigas Tenía novias también Pero no era suficiente Entonces todo está en lo mismo Como no es el Señor El que está ahí En medio de todo Entonces Siempre va a faltar algo Y ese vacío Se fue haciendo más grande Hasta que Llegó un momento Donde yo me sentía mal Estaba en un trabajo Que no me gustaba Realmente ya No le encontraba mucho sentido Sentía que era Aburrido Y también La vida Fuera digamos Seguir con los amigos O lo que fuera No era Y de vez en cuando Como que uno llena Esa necesidad de emoción Este Y se siente bien Por un momento Pero no duraba Y entonces Ya me cansé de eso Y fue cuando el Señor Ya después De cierto tiempo Había dicho a través de mi mamá Que asistiera a una comunidad Que es A la que asisto Y a la cual me consagré Bajo la vocación De Nuestra Señora El Perpetuo Socorro Entonces ya yo finalmente Me cansé de esa vida En el mundo Y ya llegué a los pies del Señor Y entonces Yo recuerdo Las primeras veces Iba y Escuchaba la palabra Porque es básicamente Lo que hacemos Nos evangelizamos Hacemos cantos De alabanza Luego Pasamos a la parte De la Predicación Y ya después Compartir con los hermanos Comer Hablar Este Todas las cosas Digamos No normal Una vida normal En comunidad Y entonces Las primeras palabras Que yo escuchaba Y La consejera Que iba recibiendo Y todo Me parecía algo Completamente nuevo Me impresionaba mucho Porque parecía que Eso que yo había vivido Muy fácilmente Se resolvía Con la palabra de Dios Algo que Que impresiona A mi me impresionó mucho Como Dios Realmente Todo lo ha dejado escrito Y está ahí Está en la Biblia El problema El problema Es que uno No entiende Muchas veces Uno Tal vez No se abre Los salmos O abre Especialmente El antiguo testamento Que tiende a ser Más confuso O inclusive El nuevo testamento Y lee tal vez Algo del evangelio Y le parece bonito Pero como que No aplica A la vida Y entonces Ahí me enseñaron Conforme íbamos leyendo Y sigo escudriñando Que realmente Eso Que se ve En la Biblia Que le pasó A personajes Céleres Digamos El rey David El rey Salomón El profeta Elías Y todos los personajes Como ellos Pecadores Con situaciones Dios los sacó adelante E hizo Personas que Dos mil Tres mil Quien sabe cuantos Miles de años después Siguen vigentes Y es un ejemplo Para uno Para cada uno De nosotros Entonces Yo creo que eso Es como lo más valioso Que Dios me ha regalado Hasta el momento Poder entender Algo de su palabra Y ese poder entender Yo lo veo como Como lo que dice La misma palabra Ese tesoro ¿Verdad? Un tesoro Que uno no sabe Que estaba Y de pronto Lo encuentra Y hace cualquier cosa Vende lo que tiene Para comprarse El lugar Donde está El tesoro Y se lo deja Porque ya sabe Que eso Está ahí Está disponible Entonces Mi primer consejo Por así decirlo Para ti hermano O hermana Es que Ese tesoro Está ahí Para todos No es que Unas personas Tienen un privilegio Que tú no tienes Sino que es algo Que Dios quiere Regalar a todos Entonces Tal vez La siguiente pregunta Sería ¿Allá donde voy? Es una muy buena Pregunta Porque Así como hay Lugares muy buenos No le pueden decir Exactamente Lo que necesitan Es el Espíritu Santo El que conduce También Desafortunadamente El enemigo Hace estragos En otros lugares Entonces Se malinterpreta Eso es lo que uno Tiene que tener Mucho cuidado La malinterpretación De la Escritura Entonces Parte también De lo que yo fui aprendiendo Es que Jesucristo Se encuentra vivo Verdaderamente En el pan Y en el vino En las santas especies Ahí está el presente Y yo algo que hago Ahora diariamente Es visitar a Jesús Sacramentado Y eso es lo que a mí Me ha transformado La vida Es O sea No hay palabras Es magnífico Es Es algo muy Es misterioso Entonces Muchas veces Uno busca Este Cosas que Produzcan adrenalina O lo que sea Bueno yo les puedo decir Que tal vez uno no lo siente Cuando está donde Jesús ha comentado Cuando Jesús ha comentado Pero interiormente Está pasando algo Que al alma Le produce una emoción Impresionante Y es el hecho De poder comunicarse Con su Creador Que se encuentra ahí Presente Entonces yo Este Mi primer consejo Si Si crees que el Señor Te está hablando Y que te está pidiendo Que busques Que leas la Escritura Es Visita a Jesús Sacramentado Eso es lo primero Visítalo Y adóra Entonces uno va Y tal vez no sabe Es como muy raro Parece que no le está hablando A la pared Puede pasar al principio A mi me ha pasado Pero entonces uno va ahí Y con ese poquito De fe que tiene Porque tal vez el Señor Te habló en este En este día En este momento Uno lo que tiene que decirle es Señor Yo quiero que tú Yo quiero entender un poco Porque Dios es infinito Y nunca se va a entender Ni tan siquiera Cuando estemos en el cielo No lo vamos a conocer Completamente Entonces uno dice Señor yo quiero que tú me dirijas A donde quieres tú Que yo conozca más de la Escritura Y si uno es perseverante Y le pide a Dios eso Como es algo Que a él le agrada Porque él obviamente Como dice Santiago Le da la sabiduría A quien se la pide Él no se hace derrogar Quiere darnos la sabiduría A todos Entonces Con solo que uno Sea perseverante En esa oración Uno va y ante Jesús Le dice Señor Yo quiero que tú Me guíes Que me ilumines El camino correcto Y él lo va a hacer Es seguro Yo se los puedo asegurar Porque eso ha hecho él conmigo Entonces Eso es lo primero Que uno necesita Escudriñar Conocer Que quiere Dios Y tal vez Esto sea como un cliché Todo el mundo lo dice O sea Escuchado Yo tengo una misión En la vida Dios me puso aquí Para algo Pero ahí tal vez Yo puedo sentir En este caso tú Podrías sentir Que no Que no es así Como Como se Como se escucha Por ahí cuando uno está metido En las situaciones Mundanas Entonces Parece que Solo hay Unos ciertos caminos Determinados Y únicamente Y se va por esos caminos Es que se es feliz Entonces que tal vez Que hay que casarse Hay que tener muchas novias O que hay que No sé Este Emboracharse Buscar fiestas Para ser feliz Que hay que Conocer el mundo Que eso no está mal Pero conocer Para ir a lugares Que no dejan nada Al final Entonces Todo eso Que parece ser atractivo Dios dice Hay algo Mucho mejor Y yo lo que he encontrado Es que Frente a Jesús Sacramentado Realmente Él da cosas Que nadie más No existe Persona Lugar No existe La situación Que no se lo pueda dar No existe Entonces Mi experiencia Ha sido esa Jesús Sacramentado Es Una maravilla Porque es Dios mismo Entonces Él lo va a uno Iluminando Y lo va limpiando Que es algo muy importante Uno Tiene mucho Interiormente Como es tan grande Lo que uno tiene por dentro Lo que Dios depositó en uno Puede fácilmente Llenarse de muchas cosas Muchas cosas negativas Y es algo que es muy En nuestro En el mundo Es muy perenne El negativismo Está por todo lado Tal vez puede ser De las primeras cosas Que uno Los pensamientos negativos Que vienen Que es muy normal Todos somos muy atacados Por esa parte Ser negativo Y entender Que Jesús A uno Le imprime La positividad Es de las primeras cosas Porque por la Lectura de la palabra Por la escucha de la palabra Crece la fe Y al crecer la fe Es que el Señor Va limpiando Todo eso Y empieza a imprimir En uno En el espíritu De uno En el espíritu Del hombre Que es engañoso Por naturaleza Por el pecado original Imprime Su verdad Imprime fe Imprime Que uno no sea Doble Que uno no tenga Doblez Por ejemplo Y todas esas cosas Que realmente Todos deseamos Tener También la paz Todos los frutos Del Espíritu Santo Ser este Bondadoso El poder resistir En las pruebas Todas las cosas Que uno pueda imaginarse Todas las cosas buenas Las virtudes Todo eso Lo regala el Señor Pero uno necesita Acercarse Entonces Mi primer Consejo Es eso Acércate A eso sacramentado Un santo decía No recuerdo cual Que cualquier momento Con eso sacramentado Nunca va a ser en vano Nunca Nunca Siempre va a haber Algo positivo Siempre Entonces Mi primer consejo Es ese Visitar a eso sacramentado Eso es lo primero Pedirle a la iluminación Que el guíe Porque el nunca va a querer Que sus hijos Se desvíen Y el Sea como La palabra siempre lo dice Él se reservó Un pequeño resto Entonces Ahí donde tú vives En ese lugar Tiene que haber Algún lugar Ya sea La parroquia La iglesia Alguna comunidad Alguna persona Que el Señor Quiere utilizar Y que pueda utilizar Para guiarte Pero hay que tener cuidado Porque tiene que ser Lo que Él diga No lo que uno diga Y es la situación Que uno muchas veces Es lo que todos tenemos Uno quiere hacer Lo que uno dice Entonces Quiere escuchar a Dios Le gustaría que Dios Le hablara Pero al final Yo hacer Yo tomar la decisión Entonces Es algo que es muy Que dificulta Porque es parte De lo que a Dios le gusta Que uno sea obediente Toda la palabra de Dios Si uno se da cuenta Si uno analiza Se le suma en una cosa Y es la obediencia Si yo soy obediente El Señor Me va a ser santo Porque las personas Los santos Los ejemplos Más grandes Que Jesús dejó Él siendo el primer ejemplo El santo de los santos Pero todos los santos Que Él ha hecho Todos se caracterizan Porque eran personas Obedientes Y lo que pasa Es que Vos y yo Nosotros no somos obedientes Esa es la verdad Por eso estamos Como estamos Muchas veces En muchas situaciones Pegados Entonces Dios quiere Que uno sea obediente Y es parte De lo que yo también He ido aprendiendo Ya en mi vida Como en esta nueva etapa De vida religiosa Yo tengo que Someterme Y no hablemos Someterse a esta persona Como un poco feo Pero es como Como hacer caso Eso a lo que me refiero Hacer caso a la autoridad Porque Dios Está en Romanos Dios Todas las autoridades Las puso Él Inclusive Aquellas que no son Que no parecen tan buenas Inclusive las peores Las malvadas Pero es que Él tiene un propósito Con todo Entonces Volviendo al punto Visita a eso sacramentado Y pídele iluminación Que Él no va a negarla No va a negarla Yo lo digo Porque yo lo Yo lo he Me he recibido De Él Ha sido De los regalos Más grandes Que Él es el que me guía A través de De ciertas personas Que están ahí Para eso Eso es lo primero Y el segundo punto Tiene que ver Con ella Nuestra Madre Santísima Esta es la vocación Del perpetuo socorro Entonces Ya la viste Voy a ponerla Otra vez abajo Entonces Ella Es otro tesoro Que Jesús Se la reserva No se la da Cualquiera Porque ella Desafortunadamente Es muy Ella es muy ¿Cuál sería la palabra? No es querida Por muchas personas Esa es la realidad Ella es muy despreciada Esa es la palabra Ella es muy despreciada Y entonces ¿A quién le gustaría Que le despreciaran a la mamá? Entonces A Jesús Siendo Dios A él tampoco le gusta Que le despreciaran a la mamá Ni menos que es una mamá perfecta Una mujer perfecta Lo dice Proverbios 31 Poema En honor a la mujer perfecta Y esa es nuestra Madre Santísima Ella es un tesoro ¿Por qué? Porque ella conoce Exactamente Lo que le gusta a Jesús Lo conoce A cabalidad ¿Por qué? Porque eso es la lleno de gracia Nosotros al pecar Perdemos la gracia de Dios Ella está llena de gracia Él la hizo así Se la fabricó Por eso le decimos La Inmaculada Concepción Desde su concepción Purísima Entonces Ella Como es purísima Transmite pureza Y ella es tan humilde Es humildísima Que ella no quiso Figurar tanto en la Biblia Y es por eso Que palabras de ella Parecen muy pocas Pero son llenas de sabiduría El Magnífico Y también La parte de la De la Nación del Ángel Entonces ella Hasta en eso Perdón Hasta en eso Jesús no quiso Por eso aparece poquito Porque incluso Ella no es No quiere ser tan conocida Y el Señor la dejó así Porque a pesar de que está ahí No muchos la conocen Yo puedo ser católico Y en mi vida Haber tenido relación con ella Y yo se los Se los confieso Se los Se los Se los digo Yo no tenía relación con ella Yo diría que hasta hace muy poco Tal vez hasta hace un par de años Yo empecé ya como Como a profundizar Y fue porque El Señor me lo regaló Fue una gracia Jamás es porque Yo me lo merecí Es porque Él lo dio Pero uno sí puede hacer cosas Para merecer más ¿Por qué? Porque el Señor dice Si eres fiel en lo poco Yo te daré más Entonces Lo primero Ir a Jesús sacramentado Volvemos al mismo punto Y si uno es perseverante Y le pide al Señor Como uno es fiel en eso En esa pequeña oración Ante Él Él va a darle más a uno Entonces en mi caso Yo me saqué La lotería Conociéndola a ella Y con ella Como ella es sencilla El Señor Inspiró algo sencillo Para comunicarse con ella Que es el Santo Rosario Entonces una vez Piensa que el Santo Rosario Es Algo que le va a tomar Veinte horas seguro hacerlo Y eso no es verdad Es una gran mentira Porque un Rosario Bien hecho Cuarenta y cinco minutos Entonces se entiende Que al inicio sea difícil Porque uno no está acostumbrado Todo es costumbre Es como lavarse los dientes Uno de pequeño No Y no supo Tuvo que llevarse Su tiempo de práctica Y es igual Con el Santo Rosario Pero vale la pena Entonces ¿Cuál sería un consejo? Como todas las cosas Uno empieza poquito a poquito Pero persevera Eso es lo que a Dios le gusta Él dice en su palabra Que no es empezar muchas cosas Sino que uno empieza y termine algo Empieza y termine Empieza y termine Eso a él le agrada Porque eso muestra constancia Y muestra que uno Completa O sea es estabilidad Uno es estable Y la estabilidad es algo que da Jesús Entonces igual con nuestra Madre Santísima Uno puede hablar con ella Entonces digamos Digamos que uno quiere empezar Entonces bueno dice Bueno Voy a hacer Por lo menos por una semana Voy a ver si puedo perseverar en esto Un Padre Nuestro y un Ave María Por lo menos Ya después dice Bueno ya pasó una semana Creo que si puedo Voy a incrementar un Ave María Y va haciendo así Hasta cuando se da cuenta Ya se me hace lo completo Pero todo esto Todas estas cosas Es como un combo A uno le gustan los combos En el restaurante De verdad es Más por menos Por así decirlo Entonces es igual Con la vida espiritual Hay que hacerse un combo De cosas Si antes ya hacía Un montón de cosas Que estaban mal Como de un momento a otro Voy a dejar de hacer Eso Entonces ¿Qué voy a hacer? Entonces ¿Qué es lo que le da a uno? Dios deja muchísimas cosas Para que uno haga En su iglesia Nuestra Santa Madre Iglesia Entonces deja Grupos de pastoral Por ejemplo Deja muchos tipos de actividades Si eres joven Hay muchísimo para involucrarse Uno tiene que buscar La palabra dice Busca y encontrarás Pide y se te dará Llama y se te abrirá Entonces es parte de lo que Uno le puede decir a Jesús Va y se postra Y se arrodilla Y le dice Señor Vieras que no sé qué hacer Ya antes Quiero dejar Tal situación Que yo sé que no está bien Digamos Fiestas y fiestas ¿Qué hago? Y si uno es perseverante En esa oración Dios va a dar Yo les aseguro eso Entonces Este tipo Hablar así De forma personal Con confianza En lo que Jesús Quiere que hagamos Y es lo que nuestra Madre Santísima También quiere que hagamos Porque ella está Esperando que sus hijos Vengan a ella Y ella Va a conseguirle a nuestro Señor Lo que uno necesita Porque a través de ella Pasan todas las gracias Si uno se las pide a ella Entonces Lo que a mí me gusta pensar Una comparación Es que digamos Uno sabe Porque lo dice La primera carta Timoteo Un único mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Se entiende Pero en el caminar Hacia Jesús Uno se lo puede manejar Como un camino De dos carriles A mí me gusta Esta comparación Uno ve que en las autopistas Hay un carril rápido Un carril más lento Entonces Uno solo Es como si fuera Por el carril lento Puede ir muy rápido Pero igual No va a la misma velocidad Que el carril rápido Más bien es al revés Este es el lento Este es el rápido Perdón Entonces Este es el lento Y este es el rápido Entonces Nuestra Madre Santísima Es eso Ella conoce Ella es ese carril rápido Ella uno lo educa Y uno en el Santo Rosario Puede pedirle eso Le dice Mamá Uno le puede decir Mamá Mamá Dime qué es lo que El Señor quiere que yo haga Yo te ruego Ayúdame Y ella va a llevarle Esa súplica Y ella sabe Cómo pedírsela a Dios Es algo que nosotros Muchas veces no tenemos Uno exige Uno demanda Y eso es ser orgulloso Y soberbio Y Dios nos libre De ser así Porque Él detesta Y mira de lejos Al soberbio Lo dice nuestra Madre Santísima En el Magnificat Él lo distingue de lejos No le gusta En cambio Cuando uno se humilla Por eso nos arrodillamos Lo estamos humillando Ante el Señor Reconocemos Él es Dios Yo necesito de ti Entonces Ella es lo que Eso es lo que hace Ella Ella lo lleva a uno Por ese carril rápido Entonces El que no la quiere Está bien Igual puede Llega a Jesús Igual es la misma cosa Solo a Jesús Pero No va tan rápido Entonces Algo que tenían Todos los santos Es que eran muy devotos De nuestra Madre Entonces Si en ellos Se logró la santidad Si Jesús la logró Creo yo Que soy mejor que ellos Estoy mal Si creo eso Pero no tengo que ser humilde Entonces Aprendo de qué De una maestra Jesús Único maestro Pero Él dejó a su madre Para que nos acompañara Entonces Mi experiencia Ha sido esa En ese caminar De ir haciendo Como un combo de cosas La lectura De la palabra de Dios Que a uno se le expliquen Que se le expliquen bien Hablar de las situaciones Pasadas De la consejería A ver que estuvo Digamos Es consejería Hablar de que estuvo mal Que estuvo bien Que ya tengo que confesar Entonces Llevamos dos Lectura de la palabra Consejería También La oración personal Que eso es muy importante Uno necesita Hablar con Dios Todos los días Ya lo que Dios Va haciendo en uno Conforme ahora más Es que lo va haciendo En cada momento Cada momento de su vida Es una oración Entonces no importa Estaba riendo Como San Martín Lo hacía Para honra y gloria Al Señor Entonces Eso le agradaba Entonces uno Está haciendo su trabajo Lo hace para Dios Entonces le agrada Lo siguiente Los sacramentos Es importantísimo Que uno se confiese Frecuentemente Que uno reciba A Jesús Ojalá Todos los días Yo Ese es parte Del testimonio Yo lo recibo Todos los días Y eso es parte De lo que ha hecho El cambio Yo diría que es Lo más grande Lo primero Que ha logrado El cambio Nuestro Señor Luego también El rezo Del Santo Rosario Que uno le hable A ella Porque ella Como ya lo vimos Es perfecta Llena de gracia Carril rápido Para llevarlo a Jesús A uno También El compartir Con los hermanos El congregarse Por eso Hablábamos Anteriormente Yo te hablaba De las pastorales Y las comunidades Que uno busque Porque cuando uno Se reúne Con otros creyentes Y uno lo hace Con respeto En el nombre Del Señor Dios está ahí Y Él derrama Gracias abundantes Que no derrama Cuando uno está solo Dios parte De lo que hizo Que es perfecto Es que Ninguno puede salir solo Adelante Nadie Y entonces Como todos ocupamos Uno necesita Que ser humilde Y eso A él le agrada Entonces entre más humilde Más nos da Más nos da Más nos lleva Más rápido Ya perdí la cuenta Creo que llevamos Como seis ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que es muy importante También El servicio Ya cuando uno Se ha llenado De Dios Es muy importante Que uno Quiera Desee Que otras personas Se den cuenta Y el Papa Francisco Dice Yo quiero una iglesia Que no sea Cómoda Que más bien Busque Que sienta Dinámica Entonces Él siendo El vicario De nuestro Señor En la tierra Es algo que le inspiró El Espíritu Santo Definitivamente Él quiere Que trabajemos Por su iglesia El reino de Dios Que tenemos que construir Entonces Yo tengo que servir Y en el servicio Dios me regala Muchas más cosas También Entonces Mi historia Ha sido esa Todo eso Se me ha ido regalando Me lo ha regalado Poco a poco Poco a poco Y a raíz de eso Es que yo Primero me di cuenta De mi vocación Porque eso es Al final de cuentas Es lo más importante Que uno Venga A este mundo Y haga Lo que Dios Desde la eternidad Ya tiene planeado Que yo cumpla Mi misión Todos tenemos Una misión Y todos tenemos Todos necesitamos Cumplirla Debemos cumplirla Entonces Yo me di cuenta En ese caminar En ese Ir dejando cosas Que no me hacían bien Y sustituirlas Con todo el combo Que hablamos Yo me di cuenta Pero Que yo era Para ser religioso Ese fue El primer paso Ser religioso Y entonces Empezar a trabajar Más por las personas Servirle A mis hermanos Servirle Al pueblo De Dios Entonces yo sé Que Jesús Está en ellos Yo le sirvo A Jesús En ellos Y es como El Señor Ha ido Haciendo varias cosas Varios proyectos Evangelizar A personas Darles la palabra Cantar Cantar Que la música Es una maravilla También Un regalo Del Señor Un regalo Del cielo Poder tocar Un instrumento Poder cantar Poder asistir A tantos lugares Que En los cuales Se reúnen Otros hermanos Con carismas diferentes Y uno va a conocer Y se llena de eso También Es que La iglesia Está llena De riquezas Que uno Ni se imagina Y Dios La guarda Para aquellos Que van siendo Fieles En lo poco Entonces Soy fiel En lo poco Él me empieza A dar más cosas Y más Y más Y ahora yo En este caminar También Me doy Dando cuenta Que me llama La atención El sacerdocio Y entonces Ciertas cosas Que yo veía Antes Ya voy Ya voy Entendiendo Que es el asunto Que es que Dios Primero Él Si así lo tiene Él Dios me quiere Como su sacerdote Entonces Tentaciones Hay muchísimas Y es Muchas veces Día y noche Porque obviamente Donde una persona Intenta cumplir Con su misión El enemigo De las almas Va a hacer lo posible Para que eso no suceda Porque cuando una persona Le da el sí Al Señor Dios hace maravillas Y lo vemos Con muchos ejemplos Bíblicos San Juan el Bautista El precursor De nuestro Señor Ningún hombre Nacido de mujer Como él Pero él tuvo Él comía grillos En el desierto Y miel Y nada más Y renunció Que había una vida normal Digamos Con ropa Porque él andaba Creo que era con tripas De camello Que se hacía En el vestuario Tuvo que renunciar Entonces ¿Qué implica Una vocación? Ciertamente Implica Renuncia A muchas cosas ¿Por qué? Porque en eso Dios dice Yo quiero que me des eso Para darte algo mejor Es que es mejor El Señor dice Ni ojo vio Ni oído Escuchó Lo que tengo preparado Para aquellos que me aman Luego a través de San Pablo Y también en Apocalipsis Porque es enorme No se lo imagina Y es que Cada don Cada don nuevo Que el Señor da Prepara otro Y otra cosa Y otra cosa Entonces yo ahora Lo único que le pido es En esta En esta vida Digamos De entrega De irse comprometiendo Más y más Que se logre Su voluntad Que es algo muy difícil Yo no podría decir Que yo decía eso Al principio Cuando apenas Lo iba conociendo Ahora ya por lo menos Le digo Señor Ayúdame a que A que tu voluntad Yo la coja Y nada más La acepte Y la haga Y te ame Como sea Antes yo No decía eso Ni tan siquiera Me pasaba por aquí Era mi plan Mi proyecto Yo quería ser feliz Yo Yo quería Tenía mis pasos Más o menos Quería seguir eso Y ya Yo le preguntaba a Dios Y ahora le pregunto ¿Qué es eso? Parte de la transformación Que el Espíritu Santo Y que puede lograr En todos nosotros Porque es Dios Pero que requiere Que yo Empiece a tomar Decisiones Correctas Requiere que yo Le dé Sí En lo poco Para que Él De más Entonces yo ahora Bueno una vez Este Hablando de esto mismo De cómo el Señor Va transformando La forma de pensar De uno Leí Me parece que es de Santa Laura de Montoya Una Santa colombiana Que evangelizó Indígenas Ella tiene una frase Que cuando Por la primera vez Que yo leí Ahí Que de verdad Muy impresionante Decía Ella dijo Este Destrúyeme Le decía Dios Destrúyeme Y sobre mis ruinas Construye un templo A tu gloria Entonces Yo no puedo decir eso Sería una mentira Así que yo le estoy Diciendo eso a Dios Pero pensar Que uno puede llegar A un punto En el cual Ya no le importa Absolutamente nada Y continúa Y le dice Señor Lo que tú quieras Hazlo Hazlo tú Pensar Que se puede Llegar a eso Y es santa Feliz en el cielo Por siempre Lo que tuvo que haber Pasado acá Ya pasó Y ya evangelizó A los indígenas Que le tocaba Ya cumplió su misión Y el Señor Logró la obra Perfecta en ella Entonces Como les digo Yo no es que Le estoy diciendo Al Señor Que me destruya No podría decirlo En este momento Pero yo digo Bueno Yo antes No lo tomaba Para nada en cuenta Y ahora Me hace un llamado A un sacerdocio Entonces Yo digo Realmente Dios me ha transformado Ha logrado algo En mí A pesar de que Uno es duro Terco Muy cabezón Le falta Mucha obediencia Le falta Trabajo Le falta Mucho esfuerzo Le falta Valentía Porque todos Aquí Cuando uno Empieza a seguir Al Señor Va a empezar A chocar Con las personas Es una realidad En realidad Espiritual Uno la ve Cae mal Así decimos Aquí en Costa Rica Caemos mal Pero en ese hacer Dios lo va haciendo A su siervo A la persona Que se dispone Lo va haciendo valiente Entonces yo quería Compartir eso Como A través de ese Conjo Ya recapitulando De ese combo De cosas Fue un primer Llamado Que se dio ahí Y hay yo cansado De las situaciones Del pasado Llego a los pies Del Señor Por intercesión De nuestra Madre Santísima A través de las Oraciones de mis Familiares De personas Que se interesaban Verdaderamente Por mí Porque yo puedo creer Que tengo muchos amigos Pero cuántas De esas personas Verdaderamente Se interesan Por el rescate De mi alma Entonces si yo me Pregunto eso Tal vez diga Mira y yo creo Que muy pocas Porque la mayoría Más bien me pierden Y me llevan a vicios Entonces yo Reflexiono en esto Y yo digo Bueno Mis parientes De esas personas Oraron por mí Por mi conversión Y yo oraba A nuestra señora Ella llevó La súplica Al Señor Y aquí estoy yo Entonces Sin esas oraciones Abrió un religioso Menos en el mundo ¿Ustedes ven Qué importante La oración? El Espíritu Santo Se mueve en la oración Es parte del combo Yo tengo que tener Esa relación personal Esa oración Diaria Todos los días Llenarme de sacramentos Y todo lo que ya vimos Si se les olvidó Se devuelven Al minuto No sé qué Y ahí lo buscan Y entonces Apuntan La receta Porque yo les digo Me ha servido a mí Y a muchas personas Que yo conozco Me ha sacado adelante El Señor A través de eso Entonces Empiezas Empiezas a dar Toda esa actividad Espiritual Y Él Me empieza A descubrir el camino Estaba nublado No veía nada No sabía Qué quería De mí Y poco a poco Lo va haciendo Me dice Es por acá Es por acá Y ya voy yo viendo algo Entonces Primero La consagración Es servirle a Él En mis hermanos Y luego ahora Algo más El sacerdocio Solo Él sabe Qué irá a pasar Yo me acojo a Él Y a sus oraciones También Yo les pido su oración Porque Sabemos que Que el enemigo Busca Busca dañar a todos Especialmente a aquellos Que Quieren dar una respuesta Más radical Entonces Es muy importante Eso Queremos unos Por los otros Queremos por vocaciones Si te sientes llamado Yo te invito Porque el llamado Es algo maravilloso Como Dios Como Él es perfecto Y nos conoce a todos Mejor que nosotros mismos Él sabe Qué es lo que uno Exactamente Quiere Y exactamente Necesita Y sabe Cuáles son los pasos Para llevarme al cielo Sin tener que ir A los otros dos lugares Que no queremos ir Él sabe Qué hacer Para llevarme al cielo Pero yo ocupo Empezar a decidir Entonces Fiel en lo poco Perseverán de las cosas Pequeñas Y Él da Más Ese es mi consejo Y es que La llamada de Dios Es algo que uno Siempre Lo va a dejar Con la boca abierta Siempre Siempre Va a dar miedo De muchas cosas Pero como La obra de Él No es de uno Uno nada más dice Sí Se deja llevar Entonces Es otra cosa Entonces Ese es mi testimonio Y yo espero que Que ayude Que el Señor utilice Me haya utilizado Para hablarte a ti Hermano, hermana En Cristo Yo voy a orar Para que Este video Sea de gran bendición Así como Todos los que se encuentran En este canal También Que yo estoy seguro Que muchas personas Están siendo tocadas A través de eso Y pidiendo A la Señor Que envíe más obreros A la mies Porque verdaderamente Es abundante Y también Cuando uno empieza A trabar Se da cuenta De la necesidad Tan enorme Que hay De ejemplos Yo por ejemplos También es que estoy acá Personas que he visto Que se esfuerzan Y se sacrifican Por mí Y también Por otros hermanos Entonces Después de ver Semejante Reflejo de Dios En el mundo Que queda Que uno mismo Diga Señor Hazme tú También un reflejo Tuyo Ayúdame a llevarte A ti Y la devoción A nuestra Madre Santísima Porque ella también Mujer perfecta Que me lleva a Jesús Siempre Ese es mi testimonio Entonces yo Que sea de gran bendición Para ti Para tu vida Que te ayude a decidir Si es necesario Que decidas algo O si no a perseverar Porque en cualquier vocación Sea casado Sea soltero Dios quiere hacer maravillas Un matrimonio Santo Cuesta muchísimo Una soltería Santa Cuesta muchísimo Cualquier vocación Porque la vocación Lleva a la santidad Entonces Mucho gusto Mi hermano Rafael Nuevamente Que Dios te bendiga Hasta luego